San Juan inaugura una planta de energía fotovoltaica. San Juan se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una planta de energía fotovoltaica conectada a la red eléctrica. La planta fotovoltaica piloto San Juan 1 ocupa un predio de 6 hectáreas en la localidad de Ujum, a 30 kilómetros de la capital provincial en la región de Cuyo, en una de las zonas con mayor cantidad de horas anuales de radiación solar del país. La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad obtenida directamente de los rayos del sol, por lo que constituye una de las fuentes de energía más segura, limpia y renovable. La planta fotovoltaica piloto San Juan 1 cuenta con 5.000 paneles, 3.300 de dos posiciones para verano o invierno y 1.536 seguidores que buscan la mejor posición respecto del sol. La planta fotovoltaica piloto San Juan 1